Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a ser siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. ¡Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Gentecita bella, gentecita hermosa, ¿cómo se encuentran todos? Bienvenidos una vez más a su podcast, ¡Qué buena pregunta! Me da un gusto verlos aquí de nuevo con nuestro set ya remodelado, como habíamos dicho ya en el capítulo anterior. Y pues con preguntas nuevas y gente más preguntona que nos estará acompañando próximamente. Bueno, el día de hoy les quería platicar un poco así de... ¿Qué será? ¿Recuerdan aquella vez cuando eran niños y alguna vez se acercaron con un grupito a decirles ¡Oye, ¿te gusta esto? Y les dijeron, no, estás muy tonto o algo así. Pues yo tampoco, a mí nunca me pasó. A mí nunca me pasó, pero puede pasar. Más en estos días. Justamente me viene a la mente el tema del rechazo. ¿Por qué es tan importante sentirnos aceptados? ¿Por qué en nuestro día a día buscamos tanto la aceptación de los demás? ¿Me pudieran dar su punto de vista, chicos, acerca de el rechazo? ¿Cómo nos afecta y por qué duele tanto? Pues obviamente... El rechazo... ¿Qué onda, Manny? ¿Si te escuchamos? ¿Si te oye, Manny? Yo no me... No, de hecho, no estoy grabando. El micro este no... O sea, me escuchan por sus micros, pero no están metiendo audio. Ahí está. Sí, sí, me conecto. Vamos a ir así como que... Bueno, ahí está, mira. El suspenso. Bueno, vamos a ver si me conecto. Porque no va a estar conectado. Bueno. Este... Decía, perdón. Ay, cabrón, por eso me escuchabas tanto. Déjenme, me bajo. Este... Obviamente el rechazo duele porque te daña una parte del ego. Este... Por ejemplo, quiero andar con la súper niña guapa del salón y me rechaza, pues me daña una parte del ego. Pero también el rechazo afecta hasta cierto punto tu seguridad de ti mismo. Este... Sobre todo si no estás bien emocionalmente hablando o si no estás seguro de ti mismo. Seguro de las cosas. Cuando alguien te rechaza es como que un shock emocional y un shock cerebral también. Digo, bueno. Comentario así meramente al aire. Muy bien, muy bien. Tú me pasas. Qué onda. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos duele el rechazo? ¿Cómo era? Sí, o sea... ¿Por qué el rechazo sí? ¿Por qué el rechazo nos duele? ¿Qué... ¿Qué factores son los que influyen o qué factores son los que hacen que duela? El rechazo. Mira, es que en los átomos, ahí acá, polos opuestos se atraen y polos iguales se rechazan. Entonces es una cuestión natural. No te creas, ya viéndonos sincero. El rechazo. Si te fijas, yéndome, me gustan estos temas antropológicos que nos ayudan a explicar cómo funciona el cerebro y cómo funciona hasta cierto punto el ser humano. Porque no hemos evolucionado tanto como creeríamos. A lo mejor evolucionó la tecnología, la sociedad en algunos puntos, pero la biología, el cómo somos nosotros, no ha cambiado tanto desde los cavernícolas hasta lo que somos ahora, en el sentido de que tenemos muchas cosas muy similares que teníamos en aquel entonces. Entonces, yéndonos antropológicamente, cuando los cavernícolas estaban, cuando andaban así en las cavernas que iban a cazar a los mamuts y todo ese rollo, pasó un suceso muy importante. El ser humano se dio cuenta que no podía cazar al mamut solo. Primeramente, no podía cazar al mamut solo y que no podían defenderse de las manadas solos y que necesitaban un buen refugio. Entonces, en aquellos días de los cavernícolas y este tipo de rollos, cuando las personas no ayudaban a la tribu, no compartían ideas, no hacían todo este tipo de cosas, pues el castigo que les daban era que los exiliaban. ¿Pero qué significaba exiliar a esas personas en ese tiempo? ¿Esa era como una sentencia de muerte? Era la muerte. No iban a poder sobrevivir. Si llegaba un tigre, si llegaba cualquier cosa, pues no iban a poder defenderse. Entonces, si te fijas, el rechazo antropológicamente, para nosotros tenemos marcados en nuestro... Porque de hecho, no sé qué tanto mames sea. Ahí está hasta una película, creo que se llama Assassin's Creed, creo. Donde la genética de las personas va llevando, va heredando ciertas cosas de las personas, ciertas emociones, memorias, creencias. Entonces, hasta cierto punto, los seres humanos hemos atraído esa genética de que el rechazo, de alguna manera, significa la muerte. Incluso el rechazo, pues va muy allá también, ¿no? También el rechazo en cuanto a una relación en la época de los cavernícolas significaba no vas a tener descendencia y de alguna manera es tu genética no va a sobrevivir. Y el cerebro del ser humano está programado para sobrevivir. Ojo, esto es algo muy importante porque la mayoría de la gente pensaría, no, el cerebro está hecho para ser feliz. No, está hecho para sobrevivir y sobrevivir significa que vamos a ser huevones por naturaleza, que significa que voy a ahorrar toda la energía y todo esto para esto. Voy a querer reproducirme para que sobreviva la genética por sobrevivencia. El cerebro quiere sobrevivir, voy a comer, primeramente voy a buscar comer, dormir, respirar y todo este tipo de cosas. Que a veces por eso mucha gente reacciona así como violenta, ¿no? Cuando está hambrienta o cuando tiene, no me dejará mentir mi amigo Benny. Este... Yo soy una persona que si no como, soy infeliz. Y violenta. Y violenta. Puede reaccionar de malas y mucha gente, todos cuando no dormimos andamos de malas en este sentido. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ya hay demasiada antropología. A mí al contrario, me está dando el mal del porqué ahorita. Esto es lo que significa el rechazo antropológicamente, biológicamente y para el cerebro, para el ser humano. Entonces es algo muy difícil de enfrentar. Hasta ahí mi aportación, amigo. Hasta ahí mi aportación, amigo. Bueno, gracias. Sobre todo en una... ¿Qué está pasando? Ok, bueno. Como veníamos hablando ahorita, como lo que nos mencionaba Paz, por ejemplo, es de que estamos... ¿Estamos? ¿No estamos bien? ¿Estamos bien allá abajo? Que bueno, como seres humanos somos seres sociales, que es algo que ya hemos tocado varias veces. Entonces, en el momento en el que nos enfrentamos con el rechazo, nos encontramos no solamente como tal en un completo rechazo, ¿no? O una falta de aceptación o un exilio del grupo. Sino que en ocasiones podemos tener el rechazo a ciertas ideas. Podemos tener el rechazo, como decía ahorita, hacia una pareja. Podemos tener el rechazo... Bueno, en cuestiones muy tristes o muy feas puede haber rechazo familiar también. Que son diferentes maneras de exiliar a la persona. No completamente sacarlo como fuera de un grupo o que lo fuera a sacar de toda la sociedad. Pero en el momento en el que un grupo que puede ser importante para ellos, por ejemplo, en la escuela un niño que está con sus compañeritos y todo el rollo, es rechazado, no sé, porque se hace bien el salón, no sé, pasa este, o que porque es el niño muy nerdo de la escuela, o porque no le gusta lo mismo que a todos los demás, ¿no? En el momento en el que el niño no sigue esas mismas características, pues el grupo dice, ay, no, esto es raro, esto no va con nosotros. Y se queda abandonado, pero sin un soporte emocional, ¿no? Que, por ejemplo, hoy por hoy es algo que nos afecta mucho en lo que viene siendo la autoestima o el desarrollo de una... Bueno, el desarrollo emocional de las características de la persona. Por ejemplo, ahí también esto podemos ver que en ocasiones este tipo de daños, pues, ¿qué nos puede conllevar a futuro? Gente que trata de, con estas heridas de rechazo, trata de desquitarse con el resto del mundo, ¿no? Que muchas veces ahora ellos son los que se creen como con una autoridad o buscan maneras de generar mecanismos como de defensa con los cuales ellos comienzan a herir a la demás gente. ¿Por qué? Porque muchas veces empiezan a actuar así como, no, a mí me trataron así, entonces ahora yo desde mi punto voy a rechazar o voy a herir a los demás, porque así como a mí me hacen es lo natural, ¿no? Y fíjate que, dejo, este, es lo que nos muestra la historia. Hitler, si lo hubieran... ¿Por qué se me desconecta esto? Este, a ver, ahí. Sí, bueno, este, Hitler, por ejemplo, si lo hubieran aceptado en la escuela de artes, pues otra cosa sería muy diferente a lo que pasó, pero sabemos que él intentó seguir una carrera de artes es rechazado y no digo que a raíz de ese rechazo, pero sabemos que después de eso, este, parte de quererse sentir aceptado, parte de querer como que imponer su... su forma de ver a la sociedad, pues pasa todo lo de los nazis, pasa todo lo del partido, pasa todo lo de la guerra y algo que hubiera podido cambiar mucho si él, pues realmente lo hubieran aceptado en la escuela, si realmente hubiera seguido una carrera de artes, pues jamás no hubiera llegado o tal vez nunca hubiera llegado a ser el dictador que fue y pues casi no hubiéramos pasado por una segunda guerra mundial en su momento. Incluso, este, si lo recordamos, por ejemplo, hay varias heridas de la infancia, que son cinco, si mal no recuerdo, aquí estaba buscando un poco sobre lo del impacto de estas. Una de ellas, pues, es la herida del rechazo, ¿no? Que aquí, por ejemplo, leyendo así muy rápido aquí un párrafo que nos dice, nos comenta que normalmente la persona con una herida de rechazo genera un comportamiento desprendido de lo material, perfeccionista e intelectual, que puede pasar por fases de mucho amor o de mucho odio, o sea, no hay límites porque pues no sabe cómo ser aceptado, ¿no? o cómo poder inter... ¿Cómo se dice? Cómo comunicar sus afectos hacia las demás personas. Y pues nos dice que, por ejemplo, las personas muchas veces no creen en su derecho a existir. Qué feo es esto, ¿no? Ah, caray, eso está bien... Lo estaba leyendo aquí y yo me quedo así como que... Ah, eso está feo. Sí, eso está bien feo. Sí, o sea, porque literalmente ahí vemos que ya dentro de la psique, o sea, si lo tocamos como lo que comentaba Paz ahorita empezando, es literalmente él, si siente el rechazo, por ejemplo, hablamos de heridas de la infancia. Entonces, este, si está sintiendo el rechazo desde sus padres, pues, ¿qué es lo que le dice? O sea, realmente el mundo me está exiliando porque son los primeros y los que le deberían haber demostrado amor, O los que deberían haberlo aceptado. Y al ser rechazado, pues, es este sentimiento que yo creo que nos dice aquí justamente que dice, ay, caray, pues, no, no tengo derecho a existir, no tengo por qué estar con nadie, me aíslo completamente y me vuelvo un individuo completamente aislado. Nos dice aquí, por ejemplo, puede poseer la soledad y la capacidad de hacerse invisible y huyendo de la realidad y de la vida en ocasiones. O sea, puede llevar hasta situaciones de suicidio. Sí, pues, es lo que normalmente vemos que pasa, ¿no? O sea, este tipo de personas que tuvieron rechazo en la familia, cuando los ves en la escuela suelen ser personas muy introvertidas que se meten en su mundo interior y no quieren tener contacto con nadie porque de alguna manera siente que los van a herir las demás personas que a pesar de que no son las personas que lo hirieron, que no es su familia o no es quien le haya dado estas heridas, piensan que todo el mundo va a hacer lo mismo. Entonces, se meten así como en su, ¿cómo se dice? Armadura, ¿no? Este es muy popular en las caricaturas de anime y estas cosas de las chicas que son muy rudas y que por dentro realmente tienen un gran corazón o los tipos que son muy rudos y por dentro están guardando muchas heridas. Esta es una de las posibilidades que puede pasar, ¿no?, con el rechazo. La otra es que pase lo contrario. Eso a veces me ha tocado y está bien loco y bien chido, ¿no? Que hay una persona que tuvo rechazo en su familia y como que con su familia se ha sido un introvertido, pero cuando sale afuera con sus amigos a otro lado, ahí dice, aquí es donde sí puedo aprovechar y son extrovertidos afuera y un cambio de personalidad. Entonces, ojalá y si estuvieras pasando por algo así, este, que hayas tenido rechazo en tu infancia o en tu vida, ojalá y puedas tener un lugar donde seas el extrovertido y seas tú mismo. Porque eso es algo muy triste del rechazo que duele demasiado porque al ser tú mismo, al ser tú quien eres, tu esencia, tu persona, las demás personas que están a tu alrededor, las que están ahí cercanas, no te permitan ser tú mismo, no te dejen ser quien tú eres. Y ahí es una herida que duele mucho porque es tu esencia. O sea, tu alma, por así decirlo, te cala. Y pues lo ideal sería estar con quien sí te deja ser quien tú quieres ser. Pero bueno, hasta aquí vamos. Sí, por ejemplo, aquí justamente estábamos leyendo también lo que nos dice como las máscaras. Dice, la máscara de la herida de rechazo es la máscara del huidizo o del escurridizo. Entonces, ¿qué nos dice? Que es alguien que no se cree digno de amar ni de ser amado. Parte de lo que nos decía Paz, o sea, por ejemplo, si está teniendo un grupo social, si lo lleva a encontrar, incluso puede que utilice una faceta diferente de lo que viene siendo su personalidad solamente para distinguir, para disimular lo que él realmente es solamente por sentirse aceptado. Porque imagínate, imagínate tú ponerse en estos zapatos, o sea, eres alguien que no se cree digno de recibir ni de dar amor. No puedo ser yo porque cuando quiera que esté van a rechazar quién soy yo. Fíjate que eso es algo que afecta y es una realidad muy común que afecta a muchas personas a lo largo de toda la historia les ha afectado. El buen Schopenheimer, no sé si lo mencioné bien, nos habla un poco de lo que es el dilema de la herida. Es una parábola escrita allá en 1851, por lo que estoy viendo aquí el dato. Y precisamente nos dice, bueno, el dolor, precisamente, del rechazo de las relaciones. Ahorita hacemos cambio de cable, creo que se está haciendo falso. Es precisamente muchas veces dado por el rechazo. Dice, comparado a un erizo, cuando este se junta a otro erizo, pues las púas que tienen les hacen daño mutuamente. Dice, muchas veces así son las relaciones humanas. Cuando un erizo está muy cerca del otro, duele, bueno, suele pasar que se hacen daño, que es lo mismo que las heridas que a veces se hacen las personas cuando están muy cerca, cuando se vive el rechazo de una manera muy cercana, cuando estás dentro del mismo ambiente. Ya lo decían, en el caso de la familia, de los seres más queridos que en un momento me rechazaron. Entonces yo malinterpreto a veces ese rechazo y trato de expresarlo hacia las demás personas. Se llamaba. Se llamaba. Aún nos estamos acostumbrando al espacio que tenemos. Sí, nos estamos acostumbrando a todo eso. Por otra parte, está lo que es a la inversa. Cuando la persona se aísla demasiado, cuando la persona se va y empieza a no querer relacionarse con las personas que lo veíamos ahorita, llega a sentir la soledad, que es cuando un erizo se va lejos, cuando no está cerca de su ambiente, pues empieza a sentir la soledad. Entonces, ¿qué es lo común aquí en lo que dice Schopenhauer? Este, es pues tener un sano equilibrio entre esas cosas. Si ya sufrí el rechazo, si ya sufrí el estar, bueno, que me den la espalda las personas que más amo, pues no me voy a aislar, porque aislarme me llevaría a la soledad, me llevaría a la depresión, a no querer convivir con nadie. Pero tampoco voy a ser a la inversa, tampoco voy a estar tan cerca de alguien que le voy a causar las heridas, que le voy a transmitir mis inseguridades, que le voy a transmitir mis rechazos y que me voy a desquitar con las otras personas. Entonces, tener como que ese sano equilibrio entre no voy a dejar que en mis púas, que en mi armadura externa fui rechazado y ahora me cubro en esa armadura, como decía el Paz, como decía David, que eso no daña a las demás personas, pero tampoco alejarme tanto a modo de que me quede yo solo y que no tenga el apoyo ni la seguridad de estar con alguien más. Entonces, como bien dice el Paz, es buscar esa zona donde me sienta seguro, esa zona de confort hasta cierto punto, donde pueda ser yo mismo, donde pueda expresarme, donde pueda sentirme seguro, pero también pues no dañar ni apartarme lo suficiente. ¿Qué? ¿Comentarios al respecto de eso? ¿Los acaba de decirme? Pues mira, fíjate que viéndolo desde un punto muy hardcore, muy de este, el rechazo es algo que tenemos que tratar todos porque de aquí derivan un montón de problemas. De hecho, ahorita como decía Alan, todos los grandes asesinos, ladrones, todos los grandes que han hecho guerras, todo este tipo de personas, ha sido por este tipo de heridas mal llevadas desde la infancia o desde alguna parte de su vida. Incluso si me voy, cosas bien hardcore, las personas, no me acuerdo el caso de este de Monterrey, de estos novios que se asesinaron, asesinaron a la familia de la novia, hicieron cosas muy hardcore, en el sentido de tengo que hacer esto para que mi novia me acepte, para que no me rechace, para que siga estando conmigo, para que me ame. Este tipo de heridas nos hacen mendigar amor. Se me llama la sopa. Es algo muy, muy, muy canijo. Y aquí lo ideal sería que todas las personas, porque es imposible, es imposible no haber vivido una escena de rechazo en nuestras vidas. Y el que lo haya vivido, pues felicidades, eres uno entre un millón o quién sabe cuántos de que nunca te hayan rechazado. Porque en algún momento va a pasar, en algún momento de que, no sé, a ti te gusta el anime y va a estar el fresa, el deportista, o cualquier otra persona que te diga, no, eso es de ñoños, o lo contrario, puede que a ti te gusten los deportes, y esté una persona que le gustan los videojueves, y dice, no, no, tú vete a jugar con la pelota ahí afuera, a mí no me gusta esto. Y es lo más común, siempre va a haber rechazo. ¿Por qué? Porque todas las personas somos diferentes. Todos somos diferentes. Entonces, siempre, o bueno, no siempre, va a llegar un momento en el que vayas a pasar por rechazo. Y aquí lo ideal es enfrentarte a ese monstruo. Cuando te enfrentas a un monstruo, un súper miedo, o es algo que te da miedo, ese monstruo lo ves de lejos, hacia el inicio, y te asusta, está grande, está feo, está gordo, no sé, todo lo que se te ocurra, tiene espinas, tiene los ojos rojos, es un súper monstruo, así lo ves de lejos, y te va a asustar, te va a hacer así engacho, de que, ay, no, no, ni para qué lo enfrento. Pero cuando tomas la decisión de enfrentar a ese monstruo, te vas acercando, y conforme te acercas, te vas dando cuenta que se va haciendo chiquito, y que no era la gran cosa. Entonces aquí el punto es, cuando empiezas a enfrentar ese rechazo, es cuando empiezan a pasar los verdaderos milagros en tu vida. ¿A qué me refiero? A que muchas de las malas decisiones que tomamos en nuestras vidas, es por este canijo miedo, es por este miedo tonto, de, ah, no voy a aventarme a ser mi sueño, porque me va a rechazar mi mamá, porque mi mamá, me va a decir que si quiero ser un bailarín, soy un afeminado, o que si mi sueño es ser, un jugador de videojuegos, que me voy a morir de hambre, o que, no sé, lo que sea. Muchos de los grandes sueños, no han existido, por miedo al rechazo, y muchas de las grandes oportunidades, tanto de negocios, de conocer mentores, de conocer al amor de tu vida, se te pueden ir, por no haberte aventado, y por decir, ay no, qué miedo que me rechacen. Sí, de hecho, justamente estaba leyendo acá una parte, bueno, eso que menciona Paz, este, nos dice aquí, por ejemplo, que una persona que tiene una herida del rechazo, es alguien que procura pasar desapercibido, que se infravalora, que se anula, y su reacción al ser rechazado, es huir. La persona que tiene herida de rechazo, o que sufre del rechazo, su mayor miedo, es el miedo mismo. Vaya, pues es muy... Miedo al miedo. Miedo al miedo, es bastante comprensible, la verdad. Entonces, visto desde afuera, es medio tonto, ¿no? Pues sí, o sea, suena ridículo, porque es redundante, rebuznante, como quieran decirle. Este, pero sí, o sea, simple y sencillamente tiene miedo de lo que pudiera hacer, porque tiene miedo de que no lo quieran, o sea, es, tienden a ser personas muy perfeccionistas, o que creen que tienen que hacer todo perfectamente, y que aún así, no los van a aceptar. Y fíjate que es muy feo el miedo precisamente al rechazo, porque es algo que nos paraliza, es algo que no nos permite como que salir adelante, es algo que no nos permite el dar lo mejor de nosotros mismos, algo que no nos permite aventarnos a cumplir nuestros sueños, porque siempre estás pensando en ese constante de, es que si hago esto, y me van a rechazar, y se van a burlar de mí, y van a decirse de otras cosas, y es donde entra mucho la ansiedad, la ansiedad es un mecanismo que tiene el cuerpo humano, que tiene, este, el sistema, para defendernos, para, este, precisamente evitarnos situaciones de riesgo, situaciones que nos puedan, este, poner en peligro, pero a veces la ansiedad se vuelve demasiado grande, porque siempre estoy constantemente pensando en, voy a ser rechazado, voy a, no voy a encajar en ese grupo de personas, no voy a decir tal comentario, porque no lo voy a lograr, porque tal vez no voy a ser el mejor, porque se van a burlar de mí, este, es muy común, por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba, tenía amigos que de repente, decían, oye, pues, por pregunta de examen, o no vamos a hacer un concurso, y el que lo logre, pues, exenta, cosas por el estilo, y a veces tenía miedo de decir las cosas, porque, o sea, no yo, los compañeros que tenía, a veces tenían miedo de, de decir las cosas, de decir las respuestas, porque pensaban que se iban a burlar de ellos, al saber mucho, al conocer las cosas, al conocer, o incluso el simple hecho de decir, y si lo digo y no es real, y me llegó a ver, a tocar que se frustraban tanto, porque tú decías la respuesta, tú terminabas ganando lo que ellos se merecían, y ellos se frustraban, porque yo ya sabía esas respuestas, yo sabía que iba a estar bien, pero no me atrevía a decirlas en su momento, porque tenía miedo a ser rechazado, tenía miedo a que se burlaran, tenía miedo, o tenía una falsa inseguridad de, y si me equivoco y se burlan de mí, aunque estoy 100% seguro que es la respuesta, pero si me equivoco y luego se burlan de mí, entonces se perdían muchas oportunidades ahí, con algunos compañeros que tenía precisamente por eso, por el miedo al rechazo, por el miedo al que dirán, por el miedo a las cosas, si es lo mismo con todo, este, de repente cuando estudió gente que, es excelente, hablando, que es una excelente persona, que puede lograr maravillas, nada más con el puro léxico, y que de repente los invitas a hacer negocios, los invitas a ventas y todo, y no les gusta, por el hecho de que, sienten el miedo de ser rechazados, y el miedo de que la gente les diga que no, pero en este caso, por ejemplo, en el momento en el que quieres crecer económicamente, en el que quieres mejorar, mejorar tu estilo de vida, en el que quieres lograr una cierta estabilidad financiera, y no te venden, no sabes vender las cosas, no sabes decirlas, o te paraliza ese miedo al rechazo, te vas a quedar ahí toda la vida, hay muchas personas que están en el mismo puesto de trabajo, 20, 30, 40 años, porque simplemente tuvieron el miedo de ir a decir, oye, puedo ganar un ascenso, puedo hacer algo, por el miedo al que lo fueran a rechazar, y es lo peor del mundo, porque te van a rechazar mil y un veces, y tienes que seguir intentando, intentando hasta que lo logres, y cuando lo logras, es una sensación tan grande de satisfacción, y para eso tuviste que haber pasado por 20, 30, 40, 50 rechazos, miles de personas te van a decir que no, pero cuando logras el primer, sí, es como que la gran maravilla, es la sensación más bella que puede haber, de saber que a pesar de que sufrí demasiado rechazos antes, logré ese primer sí, nada más con mis propias fuerzas, con mis propias energías, con mi trabajo personal, y con haberme arriesgado a hacer las cosas. Tocaste un punto muy importante, la manera de ganar más dinero, la única manera en la que puedes ganar riqueza realmente, es vendiendo, ya habíamos hablado de esto antes, digamos, no, yo gano dinero en mi trabajo, pero para ganarte el trabajo, tuviste que irte a vender a una entrevista, y vendes tu tiempo, entonces, esto es lo que frena a todas las personas en cuanto a las ventas, el miedo al rechazo, y es donde se esconde la mayor cantidad de riqueza, si tú realmente quisieras crecer económicamente muy grande, tienes que aprender a vender, ¿y por qué la gente no quiere aprender a vender? Porque le da miedo al rechazo, porque la gente no crece muchas veces, por el miedo al rechazo, porque la gente no se avienta, por miedo al rechazo, entonces es algo muy triste y muy fuerte, por eso les decía ahorita, cuando enfrentas este miedo, y te lo avientas, es cuando empiezas también una línea de crecimiento bien grande, porque tu vida, tu vida ya no la escriben los demás, eso es algo que, si se ponen a reflexionarlo, cuando tienes miedo al rechazo, tú agarras tu pluma, la pluma de tu vida, y avientas así a la gente, y le dices, hagan con mi vida lo que ustedes quieran, porque yo no quiero decidir, porque me da miedo decidir por mí, porque me van a rechazar, porque no voy a ser contentos a los demás, las demás personas no van a ser felices con mis decisiones, y llega un punto en el que dices, ¿sabes qué? Dame esa pluma, esa pluma es mía, es mi vida, y me vale queso lo que pienses tú, lo que piensa aquel, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera, lo que yo vea que es mejor, porque son mis sueños, porque es mi camino, porque si yo quiero ser el rey de los piratas, yo voy a ser el rey de los piratas, y aunque no tenga nada, lo voy a armar, entonces empiezas a vencer ese miedo al rechazo, y empiezan los sueños a volverse realidad, ya no vas a gastar para impresionar a gente, que no le importas casi nada, porque mucha de la gente por miedo al rechazo, empieza a gastar para impresionar, ¿a quién? Pues a las demás personas que ni conocen, ni son sus nakamas, ni son sus amigos bien, entonces, enfrentas este miedo al rechazo, le pones su madrina a este monstruo, empiezas a darte cuenta del valor que tienes tú, y empiezas a darte de todo el potencial que llevas dentro, ya no empiezas a desperdiciar tu tiempo, empiezas tu camino hacia la grandeza. Pero fíjate que hay algo muy interesante en esto, hay veces que la gente no se da cuenta, que tiene miedo al rechazo, o sea, es una condición psicológica muy cierta, que hay veces que las personas no nos damos cuenta, que tenemos miedo al rechazo, simplemente queremos ser aceptados, lo vemos como algo normal, de que queremos ser parte de una sociedad, de que queremos ser parte de algo, y a veces te esfuerzas, o te sobresfuerzas inconscientemente de decir, bueno, ¿cómo puedo ser parte de este grupo al que yo admiro? Admiro un, por ejemplo, el grupo de los bullying, pero a mí se me hace, este, como que son los más populares de la escuela, como que son los más, este, interesantes, ¿cómo puedo formar parte de esta sociedad? Y no te das cuenta que realmente es miedo al fracaso, este, me llegó a pasar, ya se los había platicado en su momento, yo veía en la secundaria al grupito, así como que más popular de la escuela, y yo decía, bueno, pues yo quiero ser parte de ese grupo, este, por cierto miedo que tenía en su momento al rechazo, y era, bueno, quiero ser parte de este grupo, ¿cómo puedo encajar? Bueno, pues vamos a empezarle a hacer el bullying al gordito, vamos a empezarle a hacer el bullying al intelectual, al que le gusta el anime, este, y demás, hasta que como les comentaba, que me di cuenta que le estaban haciendo bullying a un amigo, y que fue como, ah caray, yo no quiero esto, yo quiero cambiar estas cosas, y me di cuenta que en su momento, pues era el miedo que le tenía al rechazo, el no saber que realmente, yo no necesitaba pertenecer a esa, a esa sociedad, a ese grupo, sino que yo realmente quería estar ahí, para que la gente me viera, para que la gente me considerara también como de los más populares, y me volví de los más populares precisamente por eso, por no querer estar dentro del mismo círculo social, sino porque aprendí, que realmente no necesito que alguien más me esté aprobando, sino que realmente siendo yo mismo, este, puedo lograr hacer estas cosas, puedo lograr hacer estos cambios, puedo cambiar las cosas, y no necesito ser, este, aprobado por los demás, o sea, yo siendo yo mismo, voy a llegar a lograr mi grupo de amigos que piensen similar, y realmente las personas que me interesen, y no las personas que tenga ahí por interés, o los amigos que tenga nada más por necesidad, o por interés como tal. Oye, quiero decir algo muy importante, el miedo al rechazo, si se ponen a reflexionarlo, y verlo de manera más profundo, te va a hacer rechazar a la persona más importante de tu vida, que eres tú mismo, o sea, si tienes miedo al rechazo, a quien realmente estás rechazando es a ti, se me han puesto a pensar en esto. De hecho, justamente estaba ahorita, entre lo que los estoy escuchando, chicos, o sea, si por ejemplo tú, el que nos estás escuchando ahorita, amigo, sufres de este miedo al rechazo, imagínate que tú estás pensando, estás atrapado, por querer pensar lo que los demás piensan de ti, imagínate la libertad que sentirías, si en vez de estar pensando en todo esto, te dieras el amor, te enfocaras por escuchar realmente todo lo que está dentro de ti, y todo lo que eres tú, en vez de ponerte a pensar si eso es lo que le gustaría a los demás, ponte a pensar realmente qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que se siente, qué tan libre puede ser, si empiezas a sentir más y a dejar de pensar menos, qué es lo que los demás quieren de ti. Qué profundo. Sorry, me llegó muy así, muy de repente, pero te digo, sí, o sea, es justamente así como lo que dices tú, mi paz, o sea, estás viviendo una vida que ni siquiera es tuya, o sea, estás solamente buscando que los demás te acepten, cuando muchas veces ni siquiera necesitas hacer algo en especial para ser aceptado. Y fíjate que justamente tocaste un punto bien interesante, a veces por querer buscar aceptación de los demás, por no querer el rechazo, te dañas, pero físicamente, hay muchas personas que dicen, artistas famosos, que por ejemplo se echaron a perder a sí mismos el físico, por estar haciéndose cirugías, por estar haciéndose tratamientos de belleza y demás, para buscar esta aceptación, para que no los rechazaran, y ahora los rechazan peor, porque pues terminaron como unos monstruos. Hay personas, he visto muchos casos de artistas muy famosos, que en su momento, pues fueron unas grandes celebridades, personas muy bellas, pero fueron envejeciendo, obviamente, con la edad, y en vez de aceptarse a sí mismos, quisieran, querían dar esta imagen de, sigo siendo la persona más bella de mi tiempo, sigo siendo la persona más, bella físicamente, y empezaron a hacerse cirugías, y esas cirugías con botox, o con otras miles de cosas, a veces mal aplicadas, porque aplicadas bien, y en medida, ayudan, pero aplicadas ya en exageración, y por lugares, en donde no se sabe hacer, o no son profesionales, pues las personas terminaron todas deformes, las personas con tantas cirugías, ya no parecen ellos mismos, las personas con tantas cirugías, cambiaron completamente, que ya no son las personas, que alguna vez fueron las personas, que el público, que los fans apreciaban, tal vez los quieren, por el hecho de su carrera, y demás, pero hay personas, que incluso se dejaron a perder, tratando de buscar aceptación, y que pues no lo lograron, precisamente por eso, veía un caso, precisamente el día de ayer, en tiktok, que hablaba de, este, de un caso, de una niña, niño originalmente, nace él como niño, pero sus hormonas, bueno, tienen un problema hormonal, y entonces le empiezan a crecer senos, porque empieza a crear demasiadas hormonas, hay que tener amigos así, bueno no, Chicho eres tú, hasta nosotros tenemos, por el gimnasio, pero le empiezan a crecer senos, y demás, y pues empieza con tratamientos, y todo eso, y se empiezan a burlar de él, y le dicen, ah ese niño tiene senos, y no sé qué, y empiezan a hacerle burla, y en vez de aceptarse, como tal, pues tiene este miedo, a la aceptación, al, al rechazo, que empieza a hacerse cirugías, empieza a hacerse el cambio, de género, este, el procedimiento, y demás, y ahorita entre tantas cosas, que ha hecho, para tratarse de sentirse aceptado, ya le empezaron a, detectar una necrosis, en la piel, y ya se le empiezan a caer pedazos de piel, ya se le empieza a morir la piel, este, logró una cirugía, a tal punto, que parecía, que en el de Barbie, o algo así, o sea, un muñeco, este, como tal, de plástico, pero, las mismas cirugías, y todo esto, que él buscaba, para, ser aceptado, por la comunidad, pues lo llevó a que ya, la misma, cirugías, y demás, le provocaron un rechazo, que le provocó una necrosis, que ya no se puede, este, sanar, y ya, pues empieza a tener, estas, episodios necróticos, cada vez más, fuertes en la piel, entonces, imagínense, lo veo acá, el buen paz ya lo está buscando, son heridas bastante feas, donde se pudre, la piel se destruye, y todo por una, falsa, este, búsqueda de, de una seguridad, o de un, miedo al rechazo, este, de hecho estoy viendo aquí, por ejemplo, tratamientos, y cosas que se pueden dar al respecto, pues primero es mejorar nuestra autoestima, aceptarnos tal cual somos, cada uno tiene sus respectivas cosas, cada uno tiene sus respectivos, este, cualidades y demás, yo recuerdo que en la secundaria, de repente un compañero intentó hacerme bullying por la nariz, porque pues, tengo una gran nariz, este, y empezó a querer hacerme bullying, y no, me decían el tucán, pues no, pero, una de las veces, yo recuerdo que dijo, como comentario, no mames, no respires, porque nos vas a, succionar a todos, y no sé qué, y yo comenté así como que, ah no, no hay pedo, mira si, algún día nos vamos de camping, yo dije, si algún día nos vamos de camping, todos podemos dormir adentro de mi nariz, y así como que, no supo qué decir, y ya en la vida, me volvió a hacer bullying sobre eso, dijo madre, qué fortuna, o sea, sí, porque me dijo, como que, ah caray, pues yo lo pensaba hacer, como que para, hacerlo sentir mal, y él me lo retacha con buen humor, este, pues ya, ya no supo qué decir, este, también, parte de las cosas que yo les recomendaría, para evitar este miedo al rechazo, es, potencia tus habilidades en las que eres bueno, tenemos grandes científicos, grandes gentes que, tal vez no eran buenos socializando, pero eran unas mentes brillantes, unos genios de, los mil demonios que inventaron grandes cosas, y no eran muy buenos socializando, tenemos a Tesla, Tesla no era una persona muy sociable, que digamos, de hecho, tal vez, si hubiera sabido vender mejor su idea, este, siendo un poco más sociable, ahorita tendríamos energía Tesla, en vez de tener energía, este, Einstein, Einstein, Tomás, Edison, perdón, tener ese fe, ¿qué? No, es que estaba pensando en Einstein, como otro loco que no socializaba, pero, déjame decirte que Einstein socializaba, más que muchos científicos, de hecho sí, este, pero bueno, ese es el punto, o sea, el tratar de, potenciar las habilidades, en las que soy bueno, a veces también nos, por miedo al rechazo, apagamos las habilidades, en las que somos buenos, y también apagamos las habilidades, de otras personas que son buenas, ahí está el típico niño, que no es bueno en las matemáticas, pero es excelente con la guitarra, o excelente tocando algún instrumento, o pintando, bailando, en este tipo de cosas, pero está el papá, no, si no sacas 10 en matemáticas, este, no eres mi hijo, y cosas por el estilo, no, pero el niño tal vez iba a ser un excelente músico, un excelente pintor, un excelente artista, pero no, es que de artista te vas a morir de hambre, no lo vas a lograr, este, no más no estoy en diseño gráfico, eso sí, te mueres de hambre, no se crean, yo soy diseñador gráfico, este, y por último, las últimas dos cosas, o recomendaciones, que les puedo dar, para ya pasar el micrófono, es, eh, aprende a controlar tu ansiedad, hay mil y un, este, formas, ay, no te creo, es una, de hecho, no, no morfina como tal, pero, con medicamentos, se puede controlar la ansiedad, este, pero hay muchas formas, de controlar la ansiedad, para quitarte esta idea, del rechazo, y, modifica todas las creencias erróneas, que tienes, a veces piensas, que, si digo algo, me va a ir mal, o lo que sea, y miren, el cambio que hubo, por ejemplo, con la generación, de, el anime, yo recuerdo, que en nuestros días, nosotros, que nos gustaba el anime, éramos los que, casi, sufriamos bullying, no, lo teníamos que ver a escondidas, y que nadie supiera, que nos gustaba, ajá, pues, teníamos que verlo a escondidas, y íbamos a las convenciones de anime, yo recuerdo, que yo iba a las convenciones de anime, y no me llevaba a mi cosplay, porque yo no decía, no, que no hay, me vea que hago cosplay, yo llegaba a la convención, me iba al baño, me cambiaba, me ponía en mi cosplay, me caracterizaba, y luego ya entraba a la convención, y cuando iba a terminar la convención, regresaba al baño, me quitaba mi cosplay, y salía al mundo real, para que nadie se diera cuenta, y ahorita, eso era al contrario, aprendieron a cambiar, ese paradigma, de que eso es algo malo, de que esos niños son raros, y demás, y ahora, al que no le gusta el anime, es el raro en las escuelas, son como que cosas, que es el ir modificando, nuestras creencias erróneas, para poderlas aprovechar, a nuestro, a nuestro favor, y bueno, les pasa el micrófono, bueno, aquí estaba viendo, un par de puntitos, que estaba anotando aquí, por ejemplo, relacionados, y también con lo que es el rechazo, de muchos de los pensamientos, que pueden inundar, a veces, la mente de las personas, que tienen miedo al rechazo, uno de ellos, por ejemplo, son las expectativas, ¿por qué? porque siempre están dando, por hecho, que los demás están esperando, X o Y cosa de ellos, cuando realmente, muchas veces, la gente ni siquiera, está esperando nada, o sea, ni siquiera esperan, que seas tú, ni un genio, ni que seas tú, el más chingón, ni que seas el mejor jugador, ni que seas el que toca más bonito, ni nada de eso, solamente, este, son ideas que a veces, nosotros mismos, nos generamos en nuestra cabeza, esas expectativas, que nosotros estamos pensando, por lo que es nuestro pasado, ¿no? que si aprendemos a controlar un poquito, esas expectativas, nos puede ayudar a reducir un poquito, lo que es el estrés, o lo que es la ansiedad, de entre los puntos, que nos contaba Manny ahorita, justamente, otra cosa es, yo creo que, aprender a escucharnos, aprender a escuchar nuestro corazón, a escucharnos a nosotros mismos, con honestidad, saber, este, identificar realmente, quiénes somos, qué es lo que nos gusta, como decía Manny ahorita, fortalecer nuestros puntos, es porque, tenemos que darnos cuenta, que, todos tenemos puntos débiles, y puntos fuertes, pero, eso es justamente, lo que nos hace, lo que nos hace únicos, y especiales, a cada uno de nosotros, el que podamos hacer equipo, que podamos ser comunidad, tomando en cuenta, todo lo que nos hace diferentes, a cada uno, que nos podamos ayudar, los unos a los otros, para ser mejores cada día, y para poder ser únicos, o sea, para poder ser únicos, en grupo, aunque suene loco, pero para ser únicos, estando en grupo todos, este, y créeme que, justamente ayer, platicaba con, con quién era, no me acuerdo exactamente, con un amigo platicaba, pero no me acuerdo exactamente, con quién, que me decía, de cuando te vuelves genuino, de cuando te escuchas a ti mismo, de cuando estás platicando, algo que realmente, viene desde tu ser, ¿no? Puede ser así, la cosa más tonta del mundo, pero es lo que realmente, te gusta de corazón, que cuando, cuando hablas, dice, ¿cómo decía? Cuando hablas, irradias hasta un brillo especial, puedes estar, así como decíamos nosotros, puedes estar hablando de anime, puedes estar hablando, del juego que más te gusta, puedes estar hablando, de ingeniería, puedes estar hablando, de las galaxias, de fantasmas, de lo que quieras, pero cuando es realmente, algo que te apasiona, que muestra tu esencia, te hace dar, tu brillo especial, y eso es lo que le encanta, a las demás personas, yo creo que, puede ser lo más absurdo, del mundo, puede ser que estés hablando, de las pedas, puede ser que estés hablando, de la tierra, de lo que sea, pero eso es lo que te vuelve, único y especial, entonces, escucharnos con honestidad, a nosotros mismos, es muy importante, poder aprender, a conocernos, y a darnos ese amor, que tanto nos hace falta, que si a lo mejor, muchas veces, puede que no lo hayas, este, vivido, puede que no lo hayas, sentido anteriormente, pero si aprendes, poco a poquito, a darte ese amor, cuando te escuchas, puede cambiar tu vida, drásticamente, y otra cosa, por ejemplo, aquí, pues está muy relacionado, con todo lo que ya venimos diciendo, pero, me acordé, por ejemplo, del capítulo anterior, que hablábamos, de la necesidad, que, que incluso, recuerdo, que se tocó un punto, donde decíamos, que cuando te acercabas, a buscando la chica, y que hasta te olían, que tenías la necesidad, de que te aceptaran, entonces, muchas veces, si tú lo que vas buscando, es aceptación, casi siempre, el que se rechaza, primero que nada, eres tú mismo, entonces, acepta, acéptate primero tú, y verás que muchas cosas, como dice, hasta la biblia dice, no, todo lo demás, se da por añadidura, entonces, sí, aprender a aceptarnos, nosotros mismos, es parte crucial, de todo esto, eh, chicos, ¿alguno, algún punto que queramos dar? Ya vamos terminando, ¿no? Con cómo vencer el miedo al rechazo, pues sí, consejitos, consejitos de cómo vencer el miedo al rechazo, muy bien, pues creo que son justo los que acabamos de mencionar, ¿no? Creo que son justo los que acabamos de mencionar, yo sí quiero decir, dale, dale, me pasa, si se fijan, la palabra miedo, o todo lo que es miedo, es algo que está en nuestra mente, por así decirlo, es algo que no existe, y, de hecho, el miedo, la palabra que a mí me gusta decir, que es lo contrario a él, es la fe, ¿cuál es la diferencia entre el miedo y la fe? El miedo es esperar que va a venir algo a tu vida, que no existe todavía, pero estás esperando algo malo, que te lleva a llegar la desgracia, es así como, ay no, voy a llegar a ese grupo y todos me van a rechazar, y van a decir que soy un idiota, o que me veo mal, o que estoy gordo, o cualquier tontería, no hay que pasar por tu mente, y estás esperando lo peor en tu cabeza, eso es el miedo, y la fe es al contrario, es, ah voy a llegar a ese grupo, y todos se van a acoplar bien chido conmigo, y nos la vamos a pasar bien padre, y a lo mejor va a haber uno que otro, que no quiera acoplarse bien conmigo, pero pues, igual que tiene, no son todos, va a ser uno o dos, entonces si te fijas, la mentalidad del miedo, y la mentalidad de la fe, son todo lo contrario, el miedo, te va a paralizar, y va a hacer que no hagas nada, y esto es lo peor que puedes hacer, porque cuando no hay acción, automáticamente ya perdiste, no puedes ganar un juego, con miedo, no puedes ganar un juego, en el que no participas, y no participas, automáticamente ya perdiste, al contrario, que cuando tienes fe, cuando crees que va a venir algo bueno, algo positivo, te avientas al ruedo, y lo disfrutas, vas en modo aventura, vas en modo juego de, de me aviento, voy a ganar, y si no gano, pero me va a divertir, entonces, esto es lo que yo les recomendaría mucho, tengan mucha fe, eso es tener fe, creer en algo, que no has visto, positivo, algo bueno, que va a venir a tu vida, y si necesitas, complementarlo, con cualquier otra fe, o con cualquier otra espiritualidad, también es válido, se vale, mejorate, proporcionate, siempre, siempre, tenen esa mentalidad, de que, el miedo no te va a hacer nada, que es lo peor que te puede pasar, ah, me van a rechazar, pues igual, si no le hablabas a nadie, igual te iban a, no los conocías, esto, no pierdes nada, entonces, si lo peor que puede pasar, es que no pierdes nada, pues aviéntate, si de hecho, justamente, con eso que estabas hablando, al mismo tiempo, me estaba acordando yo aquí, yo creo que un consejito, que podría servir, si les interesa, para irlo mejorando, muchas veces, el miedo de rechazo, es tan grande, que no se atreve uno, ni a aventarse, a eso, entonces, yo creo que una cosa, que puede funcionar, es, practicar, o sea, con alguien, puedes empezar, con alguien, que ni te importe, que ni hagas en la vida, a la viejita, que te topaste en la parada, del camión, este, el señor de la tortilla, o algo así, por el estilo, alguien que no, que ni te importe, alguien que no has visto así, y puedes comenzar, hasta con un saludo, así como un hola, casi te apuesto, que si saludas a alguien así, de perdida, la seña, vas a tener de regreso, por ahí puedes empezar, y poco a poco, ir practicando, yo creo que, si como veíamos ahorita, las que tenemos, más miedo al rechazo, somos más perfeccionistas, empieza practicándolo, y poco a poco, lo vas a ir mejorando, hasta que lo domines, y lo perfecciones, y verás que vas a poder, aprender a ser, más aceptado, pero, como ya dije, empieza por, aceptarte tú mismo, y ese saludo, date lo primero tú, en el espejo, con mucho amor, y otra cosa, recuerda, que todos somos personas, muchas veces, no te quieres aventar, o no nos queremos aventar, porque, ah, es que esta chica, es perfecta, o no, es que este tipo, es súper genial, o no, es que este es muy inteligente, y me voy a ver como, no, todos son personas, cuando empiezas a, bajar de ese pedestal, a la gente, cuando empiezas, a ver las cosas, con humildad, que la humildad es, no veo a nadie por arriba, ni a nadie por abajo, del hombro, a todos, me doy cuenta, que todos somos seres humanos, todos, hasta cierto punto, somos iguales, y todos, pues sí, somos personas, no, no es nadie, del otro mundo, aunque gane millones, sigue siendo una persona, aunque sea súper inteligente, sigue siendo una persona, y tú hablas como, cualquier persona, cuando tú hablas con las demás, con el tipo más exitoso, con el tipo que más admiras, y hablas como si fuera una persona, cualquier, una persona normal, lo tratas como igual, esa persona, créeme, que se va a abrir mucho más contigo, porque se siente, o sea, las personas queremos, hablar con personas, con las que podemos, pues ser nosotros mismos, disfrutar de la vida, estar tranquilos, a gusto, a que estar, con una persona, que a lo mejor, te hace mucho, o vación, o algo así, así como que, no sé, imagínense a los artistas, no, vean a los artistas, que tienen muchos aplausos, y muchos de, que fírmame aquí, fírmame acá, pero realmente, por dentro, se cansan, se cansan de tanto, de esto, lo que quieren es, hablar con personas, con las que puedan hablar, tranquilamente, y ser ellos mismos, y estar tranquilos, y felices, entonces, bueno, ese es el consejo, vean a todos como personas, todos somos personas, y ya, bajen del pedestal, a todo el mundo, la chica más guapa del mundo, cuando sigues siendo una persona, con defectos, con miedos, con esto, lo otro, y, total, también van al baño, ay, ¿qué? no entendí, también van al baño, ah, también van al baño, todos vamos al baño igual, y todos tiramos lo mismo, bueno, esa es otra historia, esa es otra historia, Manny, ¿quieres terminar con algo? este, sí, con mis redes sociales, mis redes sociales, son, many05j, en todos lados, Manuel García, ya se la saben, pueden ir a buscarme, a platicar un rato ahí, yo no los voy a rechazar, tal vez, no manden mi correo, bueno, mi Instagram directamente al spam, pero eventualmente, los voy a ver, y les voy a mandar mensaje, y, este, redes del negocio, Flying Freedom, A mi me encuentran en todas las redes sociales Como David Paz Y bueno ya saben Un mensaje, cualquier cosa Quieren tirarme G, quieren tirarme amor Ahí les respondo con confianza Todo lo de nuestra banda Nuestra carga positiva En todas las plataformas de música Escúchenos, tenemos nuevos proyectos El siguiente año vienen más rolas Ahí tenemos todo ya listo para irnos al estudio Nomás andamos haciendo la emoción Para meterle más marketing y todo Cuando salgan los nuevos sencillos Ahí vamos con todo Y el negocio pazcompany.com Y todas las redes sociales de pazcompany Y conmigo en las redes sociales Ahí.chavimon tu amigo Nacho De repente soy bien distraído la neta Disculpenme si de repente se me olvidaba contestar Pero me encanta recibir sus mensajes Comentarios, sugerencias, likes Y pues todo lo que quieran darnos Amor, odio, hate, whatever Chicos Esto fue todo para nosotros este día Y nos vemos hasta la próxima Pregunta ¡Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir Más preguntas inspiradoras contigo Así que asegúrate de suscribirte En nuestro podcast Nos ayudaría mucho Que compartieras y califiques Con 5 estrellas Para llegar a más personas No olvides que puedes seguirnos En nuestras redes sociales Donde estaremos compartiendo Contenido exclusivo ¡Hasta la próxima pregunta! ¡Las notas de Alan es un hojo en blanco ahí! ¡Gel!